Y la faena concluyó, a nuestra ciudad nadie puede entrar, a nuestra ciudad nadie puede salir. Y la faena concluyó, a nuestra ciudad nadie puede entrar, a nuestra ciudad nadie puede entrar, a nuestra ciudad nadie puede entrar. La faena concluyó, a nuestra ciudad nadie puede entrar, a nuestra ciudad nadie puede entrar, a nuestra ciudad nadie puede entrar. La faena concluyó, a nuestra ciudad nadie puede entrar, a nuestra ciudad nadie puede entrar, a nuestra ciudad nadie puede entrar. En cualquier país del mundo en el que se encuentre un habanero o un cubano residente o de visita en La Habana jamás podrá olvidar esa antiquísima ceremonia del cañonazo de las nueve. Tiempo para las informaciones. Comenzando nuestra segunda hora de transmisiones. Para eso nos enlazamos con la sala de redacción central y en las voces de Joel Blanco Martínez y Angélica Fonte. Les ofreceremos un servicio ampliado de noticias antecedidos por los principales tribunales. Concluye el vicepresidente cubano Ricardo Cabrisa su visita a Rusia. Miguel Blanco Martínez y Angélica Fonte. El periodista para manifestar la revolución bolivariana. Llama a primer mandatario ecuatoriano al pueblo a defender los módulos laborales. A continuación ampliamos estos titulares y ofrecemos otras noticias. El primer vicepresidente cubano, este sábado su semana de visita a Rusia, en la cual tuvo como propósito fortalecer la Asociación Estratégica Integral y a largo plazo con ese país euroasiático. Durante su permanencia en Moscú, encabezó Cabrisa, su delegación ministerial, a la Asamblea Especial de la Comisión Intergubernamental para la colaboración económica, comercial y científico-técnica, en la cual fueron firmados una decena de acuerdos en áreas de energía eléctrica, petróleo, industria hidrúrgica y del transporte. También se reunió al vicepresidente cubano con la presidenta del Senado ruso, Valentina McVinco, con el canciller Serguéi Lavrov y otros ministros y autoridades de esta asamblea. Una gran marcha antiimperialista convocada por la organización Política CEDES recogió las principales avenidas de Caracas en respaldo al gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro en contra de la guerra económica. Bajo el lema, no hay imperio que pueda por el pueblo de Chávez, defendieron también los manifestantes el derecho a la soberanía nacional y abogaron por profundizar el proceso revolucionario bolivariano. Durante la movilización ratificaron además los participantes su rechazo a las acciones injerencistas del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela, principalmente a la orden ejecutiva que declara este país sudamericano sobre una amenaza para la seguridad de la nación norteña. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, convocó al pueblo de su país a defender la revolución ciudadana y sus logros en materia laboral durante una marcha por el Día del Trabajo, el próximo 1 de mayo. Nuestro conforme sabatino de labores, esto ocurre a respaldar en esta movilización la Ley de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo del Hogar, la cual establece la afiliación de un millón y medio de amas de casa garantiza la seguridad social, garantiza la estabilidad laboral y pone límites a la distribución de las utilidades, entre otras conquistas sociales. Sobre una marcha apositora programada también para el próximo viernes, aseguró el primer mandatario ecuadoriano que es una estrategia desestabilizadora, así como generar incidentes y victimizarse para luego ofrecer al gobierno de criminalizar la protesta social o alegar represión brutal. Las disurgentes FAREP, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, instaron al presidente de su país, Juan Manuel Santos, a proponer una reconciliación entre las partes beligerantes en el conflicto armado colombiano, como guardas atraviesan una etapa crucial. A través de un comunicado, pide también a esta guerrilla que se dignó en laboralice a nivel nacional el informe valorado por la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, y la inmediata creación por la Mesa de Concertación, Consuelo en La Habana, de un grupo para evaluar los resultados de ese informe y sus trascendencias para pacificación. El grupo insurgente socialista, además, Ejecutivo colombiano, desea clasificar todos los archivos sobre el conflicto armado y que se analicen en los diálogos para la paz y la responsabilidad del Estado en el enfrentamiento bélico. Estamos en Radio Banacuba ofreciéndoles un servicio ampliado de noticias conectados ya con las salas de redacción central. Ahora continuamos con otros temas de interés. El ministro salvadoreño de Educación, Carlos Cancura, declaró al municipio de San Carlos en el departamento de San Salvador como territorio libre de analfabetismo. En un momento oficial fueron entregados los títulos de alfabetizados a decenas de personas en representación de los...